Isa Pantoja dispara los rumores de embarazo con Azraf, tras su chocante frase. Isa Pantoja ha asegurado en el programa del verano que no se ha ido de vacaciones porque ahora no puede viajar. Hace días Isa Pantoja compartía una fotografía en su perfil de Instagram junto a su chico, Azraf, con un misterioso mensaje. Muchos son los que creen que la joven está esperando un segundo hijo. Y el primero junto a su actual pareja. Este miércoles 12 de agosto la hija de Isabel Pantoja regresa a su trabajo en el programa del verano. Y lejos de apaciguar los rumores los ha incrementado. La colaboradora ha dejado claro que aunque ha estado 15 días sin ir a trabajar no se ha ido de vacaciones. No he salido porque ahora no puedo viajar. Una frase que ha despertado todavía más rumores de embarazo. Patricia Pardo, muy intrigada por el secreto que guarda Isa, no ha dudado en preguntarle de qué se trata. Pero ella no soltaba prenda. Hola, soy muy supersticiosa y hasta septiembre no puedo contar nada. Estoy muy nerviosa. Pero estas cosas no se pueden decir hasta que sean seguras. Ha respondido la joven. Chabelita sí que ha confesado que madre ya conoce la misteriosa noticia y que es algo que afecta a toda su familia, pero especialmente a ella. De lo que sí ha hablado la colaboradora ha sido del cumpleaños de su madre, el pasado 1 de agosto. Hubo personas que intentaron ir, pero se dejó bien claro que no era del momento, no solo por la situación que estamos viviendo con la pandemia, también porque ahora en mi familia estamos muy tranquilos y muy bien. Isa confirma que el padrino de su boda sería su hermano Kiko. Respecto a la relación con su prima Anabel, tras sus polémicas declaraciones en una revista, Isa asegura que ya hemos arreglado todo. Algunos creen que la misteriosa noticia que esconde Isa es su futura boda con Arraf, algo que ella ni confirma ni desmiente. Pero sí tiene claro algunos detalles de esa hipotética boda, como quién será su padrino. Ella no ha tardado en responder, mi hermano y de la parte de Arraf no lo sé. Patricia Pardo ha reaccionado a estas palabras de la colaboradora. Nos estás confirmando que te casas con las que acabas de decir. Pero Isa ha confirmado sin confirmar la noticia. Además, el resto de colaboradores querían saber cómo haría para juntar a su madre y a Dulce en un día tan especial para ella. Mi madre es mi madre, pero luego hay más días. Habrá que esperar a septiembre para que Isa confirme la misteriosa noticia. Mientras tanto, seguiremos pendientes a sus redes sociales. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.